En la pista de la sociedad rural se lleva a cabo una doma de potos. Montar los redomones en pelo no es cosa sencilla. Y si lo dudan, vean. No falta otro gaucho que prueba suerte, pero los pingos parecen poco comprensivos. La tercera es la vencida, y sale el paisano dispuesto a sofrer en la luna, pero se queda corto.